Son aportaciones y nos ha financiado el pueblo. Pues esta es la explicación que ha dado el presidente de México después de la difusión de varios vídeos en los que se puede ver a su hermano recibiendo dinero de un funcionario del gobierno. Según López Obrador, eran aportaciones voluntarias de Ciudadanos para su campaña del año 2015 en Chiapas y niega que se trate de un caso de corrupción. Unos vídeos filtrados en medio de otro escándalo también de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que salpica a varios expresidentes de la oposición.